Pedro Sánchez está jugando, de hecho, el que dice divide, vencerás. Y eso es lo que está haciendo. Es el que quiere dividir el país a varias partes y que la ciudadanía y los ciudadanos están preocupados y están pensando en los problemas que hay de Cataluña, del País Vasco, de Bildu y de todo eso, y están al margen de las necesidades básicas del país. Que hay mucho paro, que hay muchísima gente que no tiene para apagar la luz. Hay empresas que están cerrando. Estos son los problemas principales de este país. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Está generando problemas y luego buscando soluciones en el futuro para desviar la opinión de la ciudadanía. Y lo que creo que para una gran nación, el idioma es un pilar muy importante para cualquier nación. Los idiomas. Porque acá el catalán también es parte de España, afortunadamente. El idioma, el idioma, el idioma. Los idiomas. Déjame terminar y te voy a explicar. Y para esta nación, el español es el idioma oficial. No se llega a otros idiomas. O sea, en todos los países del mundo hay varios dialectos, varios idiomas, pero hay un idioma oficial. Imagínate, yo vengo aquí a España como extranjero, quiero trabajar, estoy trabajando, llevo 20 años trabajando, he aprendido español y quiero trabajar. O sea, imagínate.